¿Qué tal antes de banda? ¿Cómo están? Son las 8.50 de la mañana, seguimos con esa ondita de despertarnos temprano un sábado, lo cual, fíjate que me gusta porque no estoy crudo y no estar crudo un sábado. Es chingón. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, debido al video del desayuno exótico, unos güeyes me invitaron a un track day. Entonces, sí, por fin, por fin se me va a cumplir mi sueño de correr mi coche en una pista. Estoy excitado. Siempre lo he querido correr en una pista para, pues, ver qué pedo. Va a haber otras navesotas, va a estar Frankie, monstruo, ¿cómo estás, papi? Te mando un saludo, aquí está su arroba para que lo sigan y le manden saludos de mi parte a ese bastardo. Ese güey va a llevar una buena nave que le prestaron. Y vamos a ver cómo se desempeña mi coche en la pista y cómo anda en comparación a supernaves. Estoy excitado. Miren quién llegó, la zorra número uno, la zorra número uno. ¿Qué pasó, putito? Me la vas a pelar, cabrón. Estamos aquí rumbo a un track day a Querétaro. Estamos aquí con mi compadre El Oso. Hola. Alias Elvis. Y estamos aquí con el Juca que me va a dar tres pelones. Este es el que traes tú, ¿eh? Está chingando el sonido, el escape, pero mejor esté, mira. Frankie es una maravilla, de una vez se los digo. Frankie es una maravilla, güey. Si tienes frío, nada más te sientas atrás de un aventador prendido y mira. Te llenas de mierda y se te quita el frío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Pues bueno, después de un rato, finalmente llegamos, nos perdimos, pero hicimos la parada técnica por burritos del Oxxo, para tener energía, al parecer Frankie se va a poner guapo y me va a dejar manejar el R8, lo cual me excita, amo ese puto coche y la nueva línea, o sea, es preciosa, es perfecta, entonces creo que va a ser algo cabrón, me muero de ganas de meter mi coche a pista, me muero de ganas, quiero ver qué onda, cómo se desempeña este perro ya a la hora de la hora. Por fin entramos, ya estamos aquí, es momento de unas tomas épicas, ¿no?, de los coches que hay, en 3, 2, jala. ¡Gracias! 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 No, yo tampoco, haces bien, chocalas. ¡Gracias! 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 No tengo palabras, vean al Frankie, vean, ¿y tú qué? Que pero yo gané de rebasear a todos, todos me, mira. O sea, no sé qué quiere decir esto, pero dicen que cuando ganas, le puedes hacer así. Según yo estás prendiendo un cohete, ¿no? No sé, o así, o así. No sé qué quiera decir, pero cuando veo que la gente está jubilosa y que ganó a los demás, le hace así. Frankie, préstame el R8, güey. Tranquilo, güey, porque si lo chocas lo pagas. No, 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 qué diferencia. Pues ya me vio que me aprendí la pista a un leve, está complicadona. O sea, es completamente otro boleto manejar en la calle o lo que sea en pista. O sea, al principio sí dije, no mames, voy a morir. Los frenos ya se los voy a tener que cambiar. Ya rechinaban, entonces para eso también los traje para acabármelos y que valga la pena el cambio. Igual las llantas, creo que me va a salir más caro lo que pensaba. Patrocinadores, ir en un paro, güey. Estaría toda madre si me pueden mandar algo. ¡Y tu casco, Frankie! Aquí estamos. ¡Ah, güey! Chigándole al piano, brincándole al piano, güey. Pero, y luego de adentro para afuera, ¿dónde quedó eso, güey? Las curvas están tan cerradas, tan chiquitas, que ni tiempo de trazar bien, wey. A ver, quiero verlo. Si le empujas la chingada, wey. Si. Le voy a desactivar el control de tracción. Un S3, wey, te está retando, wey. ¡Adiós, puto! Esta es la que está de la verdad. Aquí se chingan todas las llantas, wey. Ese cambio que está al reípo, wey. De aquí, sin miedo, derechito, wey. ¡Eso! ¡Saca el culo! ¡Eso! Sí, rico. Esto y los hot cakes no tiene que comparecer. Si no los vas a manejar bien, ¿para qué los tienes? ¿Para qué los tienes? ¿Cómo viste? ¿Sonaba bien? Padrísimo. Esa es la actitud, mi hermano. La mejor hora del día, la hora de tragar. Escuchen esto, me voy a echar un pedo. Ah, no se escuchó porque pasó un puto R8, ¿verdad? No. Pues bueno banda, eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Me la pasé increíble, increíble, increíble. Nunca había manejado mi coche en pista y... O sea, ¡guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Definitivamente algo que no se puede hacer muy seguido por... Yo creo que es importante porque así ya conoces tu coche en situaciones extremas. Entonces ya es... O sea, puedes evitar accidentes en la calle porque ya sabes hasta dónde tu coche da o hasta dónde no, o cómo reacciona en ciertas situaciones. No sé. Estoy muy cansado, hacía un calor del culo, así que probablemente no esté hablando yo, sino Juca insolado. Voy a tratar de conseguir patrocinios fuera de broma para poder estar haciendo esto más seguido, porque si no, simplemente no me alcanza. Voy a hacer lo posible para poder hacer videos de tutoriales de drifting, que me lo han pedido mucho, entonces ya tengo eso apuntado. Tutoriales de cómo tomar curvas y así con gente especializada. No es como que yo sea un puto maestro, pero invitar a gente que pueda darnos esos tips chidos. Pues banda, si les gustó, ya saben, comenten ahí todo el pedo. Pichico, ¿qué tomas más las curvas? No hay pedo, todo lo leo, comentenlo. Si les gustó, qué chingón, denle like, compartanlo todo el pedo. Y si no, pues no hay pedo. Pásenla increíble. Que tengan buen día. Y siempre, siempre echen... Ay, casi me chocó una porcha. ¡Echen desmadre!